16 minutos y también en Guayaquil se recordó el triunfo de la democracia del 30 de septiembre del 2010. Partidarios del movimiento Alianza País se concentraron en la sede política, rechazaron el intento de golpe de Estado contra el presidente de la República, Rafael Correa, portando pancartas, banderas y tambores. Los simpatizantes de la revolución ciudadana se tomaron los alrededores de la central y manifestaron su apoyo a la política del gobierno nacional y a los cambios que se han emprendido por el bien de los ecuatorianos. Gracias.